¿Cómo es la preparación de un piloto? ¿Qué pasa si sigues? ¿Cómo es la disciplina? Definitivamente un corredor se necesita mucha disciplina, como cualquier deportista profesional. Disciplina en la parte alimenticia, en la parte mental, hay que estar muy bien, muy concentrado, no tener ningún tipo de distracción, que tu mente esté al 100%. Un corredor de autos tiene que estar muy bien preparado físicamente, eso la gente a veces no lo ve. Acá en Perú, al ser el automovilismo bastante amateur, la gente a veces ve en los periódicos los corredores que no se ven que están físicamente muy bien, pero de hecho que cuando ya pasas a un nivel más profesional, tienes que estar muy bien preparado físicamente. Uno dice, ¿pero para qué si estoy sentado manejando? Pero sí te exigen muchísimo, claro, si pesas mucho también es contraproducente, pero hay mucha exigencia física dentro del vehículo, con lo que se mueve, con lo que salta. Por ejemplo, en un rally Dakar, una persona normal podría hasta tener daños cervicales permanentes. Entonces, el hecho simplemente de estar sentado en el carro de copiloto, si no está bien preparado físicamente en estos carros. Porque tú ves, en televisión lo ves el carro así nomás, pero adentro las fuerzas G que se generan dentro del vehículo son altísimas. Entonces, el conductor tiene que estar muy bien preparado físicamente y muy fuerte, y poder resistir mucho también, para tener la concentración al máximo durante muchas horas. Entonces, esa es la parte. Y la otra parte que es complicada porque es una preparación ya dentro del auto en sí. Entonces, como cualquier otro deportista, tú tienes que entrenar en el carro. ¿Cuántas horas se practica? Las horas que te permita tu presupuesto, porque desgraciadamente el automovilismo es así. Los presupuestos son tan altos que cada vez que tú sales con un carro a carrera a practicar o a probar, cuesta bastante dinero. No puedes salir a probar aquí en la calle. Necesitas ir a una pista determinada que esté, si es rally, tiene que estar cerrada al público, con todas las medidas de seguridad. Y cuando tú estás haciendo tus pruebas, se gastan las llantas, se gasta combustible, se gasta el vehículo en sí. Entonces, no es tan fácil hacer pruebas constantes. Entonces, hoy en día el reglamento internacional de la mayoría de los campeonatos le restringe las horas de pruebas a todos los equipos, para que los presupuestos no sean tan altos. A nivel mundial. A nivel mundial, claro. La Fórmula 1 tiene tantos días al año donde pueden probar. El resto del tiempo no pueden probar. Entonces, las pruebas ahora las están haciendo en simuladores. Ahí no tienen límite de tiempo. Entonces, ya la tecnología en los simuladores está avanzando muchísimo. Yo también tengo un simulador acá, que es, bueno, tecnológicamente no es tanto como los que usan en la Fórmula 1, pero es bien interesante porque en los simuladores hoy en día sí puedes, por lo menos mentalmente, la parte de concentración de reflejos la puedes simular casi al 100%. Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Ferreiros y quiero mandar un gran saludo a todos los amigos de C2 Diseño. Y decirle a todos los que tienen un sueño, los que quieren dedicarse al deporte en sí, al automovilismo, cualquier deporte en real, que todo es posible en la vida. Todo lo podemos lograr con mucho trabajo, mucha perseverancia y mucha disciplina. Saludos a todos y nos vemos en las pistas. Gracias. 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 Gracias.